Hola amigos de YouTube, les hablo el Sequecin para hacer un video de la actualización de Minecraft Pocket Edition y que mierda es eso, no mames wey, no mames Ok, bueno, esto vino en la mañana y yo lo estoy haciendo un video así, surprise en la noche wey, porque no tuve tiempo, tuve que salir todo el pinche día Tuve que estar con la familia wey, es muy importante estar con la familia Así que bueno, lo que quería decir, lo que voy a hacer ahora es decirles cosas, no estoy asegurado de todas, pero si sé que van a ser muchas cosas Ok, bueno, lo primero que van a poder notar es que hay más inventario para el iPod, iPhone y iPod Touch, que está acá Así, que ahora son 6 Y también para el iPad, también han como que acomodado el inventario para el iPad, creo que le han disminuido una Un slot del inventario, para que se vea un poco más ordenado, pero creo que se veía mejor Bueno, lo que podemos ver ahora es que ahora como los saplings se demoraban en crecer en la 0.3.2 Pues ahora los skeletons dropean estos huesitos que pueden ser transformados en polvo de huesos con solo presionar Bueno, con solo presionar el botón de crafteo Que hace que... ¡Ay mierda! Perdón Que hace que el árbol crezca más rápido de lo normal wey Una cosa normal Otra cosa también que se puede notar es que la durabilidad de los picos ha aumentado Y que la grava puede dropear esto que se llama flint No siempre, porque a veces también va a dropear esos cubitos Esos cubitos de grava Así que tendrías un poquito de suerte si es que te llegas a encontrar en la punta Que en su crafteo son muy necesarios para poder hacer flechas Las flechas se pueden hacer con Con... ¿Cómo se llama esta mierda? ¡Ah! Con palitos flint que se dropea de la grava Y plumas que pueden dropear los... Los pollitos, así, así Y este es el... ¿Cómo se llama? El arco que también puede ser crafteado con... Tres palitos A mí me voy a hacer otro Así es, tres palitos y... Tres de lo que te dropea la araña Que es tela de araña Bueno, como pueden ver ahora soy el amo de los arcos Tengo doble arco y solo tengo once flechas wey Así es Un bug que puedo encontrar es que cuando tú cargas esto en la tercera persona Ves que... Ves que... ¿Cómo se llama? El arco se pone en la cabeza Y... no... No cacha wey O sea... ¿Qué onda? Así... Otra cosa que también he notado es que soy muy bueno tirando el arco Por ejemplo, le puedo dar en la cabeza a ese zombie si es que no muere antes ¡Ahí está! ¡Ja! ¡Headshot! Pinche zombie ranchero Aunque los zombies todavía no dropean nada Solo me estoy yendo por acá para ver si encuentro algo Y... como pueden ver ahí... Ahora hay arañas Si es... Arañas... Que se encuentran en la oscuridad Y también esqueletons que están ahí Dale wey, no seas tímido Pues sí, están acá ¡Au! Y... pues sí Son molestos Y son muy... y... Sirven para practicar su puntería con el arco Les recomiendo una buena batalla Y a mí me parece muy bien que hayan ahí añadido el mob drop Ya que ahora los esqueletons van a dropearte más flechitas Y no... y si no sabes cómo hacerlas O al menos si no tienes los materiales para hacer una flecha Pues... pues... Puedes... Así como ayudarte matando a los esqueletons Ok Ah... Otras cosas... Otras cosas nuevas como también... Bueno, es que ya no hay casi nada Esta cosa fue corta pero... Sí ayudó Ok... Ah... Déjame... Déjame voy al crafteo Otra cosa que también van a poder notar es que... Ah... El... El bug del huevo del Daedalon Ya se arregló O sea ya... ¡Ja! Ya está bien Y como pueden ver tengo esta cosa verde que parece bone meal Pero en realidad no lo es Es... es un... Es algo raro porque bueno mira Algo para... Si ustedes no lo sabían pues aquí lo pueden saber Pones un cactus acá Y se va a crear esta mierda verde Que es lo que yo tenía en mi mano Que la verdad es muy raro Ya que esto sirve para hacer lana azul Aunque todavía no... ¿Cómo se llama? Todavía no se puede... Ay chingada Aunque todavía no se puede... ¿Cómo se llama? Crear la lana verde Coche su madre ¡Ja! Te di pendeja ¡Auch! Mamada Ya wey Bueno como ven aquí está Ahora tengo dos ¡Ah! Pinche esqueleto de mierda Toma Como pueden ver son muy buenos en el arco ¡Ja! Ok Bueno ahora aquí Más hay Bueno lo que puedo decir es que hay más de 20 bugs que han sido arreglados Entre ellos el bug del fuego El... que era un bug mayor Era un bug devastador Y ha sido arreglado Eso es lo bueno Porque ahora sí ya pueden volver a jugar normalmente en la SID Nyan Que es la SID que yo he elegido para... La SID que yo he elegido para jugar Así que... Bueno Todo está normal Así que bueno Solo les quería mostrar Todas las novedades que se pueden encontrar en la 0.3.3 Alpha De Minecraft Pocket Edition Así que bueno Yo fui al CQ100 ¡Adiós! ¡Adiós! Y me despido tirándome un... ¡Ahí vas! ¡Ahí vas! ¿Dónde está la flecha? ¡Ay mamá!